La verdad que bien, aunque ya esto se hace un poco pesado y los días se hacen muy largos, pero bueno, ocupando el tiempo, ya sea haciendo ejercicio por la mañana y por la tarde, estudiando, leyendo, jugando a juegos, pues al final entretenes el tiempo y haces que los días sean más o menos. Hemos entrenado sobre todo las primeras semanas del confinamiento por Zoom, por videollamada, y bueno, la verdad que bastante bien, los chavales estaban comprometidos y eran sesiones. En torno a 30 minutos, 35, sesiones de fuerza, de carácter aeróbico y la verdad que bastante bien. Estamos ya planificando la siguiente temporada con la máxima ilusión, como siempre, y esperemos los mejores resultados. Realmente creo que las competiciones no van a continuar, ya que va a ser poner en riesgo tanto a los chavales como a sus familias y este fútbol es para disfrutar de los niños y para que nadie esté en riesgo. Mucho ánimo para todos, ya queda poco para volver a salir, volver a disfrutar con los amigos, para jugar al fútbol.